Bienvenidos a 3 días de Munich conmigo. Hoy estoy aquí con una amiga que me ha recibido con flores en el aeropuerto y estamos en un hotel de lujo. Hoy me he preparado un día sorpresa, pero sí llevaré conmigo a todos los sitios que vayamos a ir porque ella es mi business coach que me va a ayudar a poder desarrollar todas estas ideas locadas de emprendimiento que tengo y llegar ahí. Entonces, hoy tengo un día planeado con ella, increíble, donde además de ayudarme vamos a hacer cosas lujosas. Munich es una ciudad con unas vibes súper diferentes, cojoso, roya milán se podría decir. Yo sé que no estaba en Milán, así que atentos para estos 3 días conmigo. Os enseñaré todo lo que vayamos a hacer, el hotel en el que nos estamos alojando, así que let's go. Y esta es la habitación que tenemos aquí. Esta es una de las mejores hoteles en Alemania. Hay uno en cada ciudad. Y esta es la habitación y el baño. Aquí está. ¡Tachán! Esta es la Queen Room. O sea, ¿os parece esto normal? Es delicioso. ¿Sabéis qué me ha costado el bol? Cada bol ha costado 11.50. La verdad que no me parece nada caro. Y súper rico. Miren, chicos, o sea, es que el spa de este hotel es algo súper diferente, porque además de que tienen una pantalla como teatro, tienen una botella con vodka y llena de las duchas. Chicos, ¿qué experiencia es esto normal en un spa? ¿O qué? Chupitos aquí, vodka. Falta la sal, la verdad. Bueno, no, porque no es tequila. Mirad esto, chicos. Es bastante cool, porque puedo incluso poner mi alarma para despertarme en la televisión. Ready for the breakfast. He decidido ir así. Maquillado, me he peinado, pero voy rollo. Medio de dormir. No, se me viene hecho un outfit. ¿Qué es por aquí? Ok, el desayuno más caro de mi vida. ¿Hay que amortizar o no? Lo que se ha pagado. Me da igual que no tenga hambre. Me lo voy a comer. El típico pretzel de Alemania. Y aquí se preparan comidas. El servicio excelente. Yo estaba pensando, no veo café, pero bueno, normalmente a mí siempre me gusta con oat milk. Y en los restaurantes nunca tienen, en los hoteles, oat milk. Y ahí viene un camarero a preguntarme. Y yo le he dicho, ¿tienes oat milk? Y me ha dicho, sí. Y yo, oh, genial. Quiero el café. A ver qué tal. Ahora veremos a ver si pasa la prueba y está bueno. Aunque el desayuno más caro de mi vida. Imaginaos que he costado hasta el desayuno en el buffet. Me ha costado... Bueno, que los euros. Cheers to that. Así que me voy a poner las botas a reventar. Bueno, un smoothie así de fancy. Con una copita. Y veo luego también que están cocinando ahí cositas. Así que iré a ver. Mirad, o sea... Estos waffles son o no son monísimos estos waffles que me pedí yo. Nunca había visto unos waffles tan cookies. Esto es queso bavaria. Mirad qué cookie así. Mirad, un poquito de salmón, un poquito de cal. Mirad qué mono. Vamos a ver si esto vale. Bueno, un poquito fuerte para mi gusto. Pero sí, muy bueno. Muy buen café. Y ahora me frío por si fuera un poco unos waffles de Nutella. Ok, so... Está lloviendo hielo. Oh, no, it's top. I was going to record it. And it's top. Mirad, está lleno de hielo. Pero ha durado como segundos. Just seconds. I was like... Primero de todo, hoy hemos venido al Justice Palace. Es un palacio muy famoso. Ah, vamos a ver. Al final no hemos entrado al Justice Palace porque había que pagar entrada. No era gratis. Quería ir a la biblioteca. Una biblioteca increíble que hay que aún así os la voy a recomendar. Aunque no pueda ir. Liga en la librería. Porque es de cuento. Pero está cerrada el fin de semana. O sea que no la podré ver. Y ahora vamos a la Old Town. Mirad esto. Y nada, aquí estamos andando por el centro de Munich. La verdad es que es muy bonito. No hace tanto frío hoy como pensaba. Eso está muy bien para andar por las calles. Y esta es la catedral principal. Mirad, aquí lo pezita esta. ¿Qué? ¿Qué son estas catedrales? ¿Satan aquí? Oh my God, acabo de ver uno de los edificios más impresionantes que he visto en mi vida. ¿Qué? Este sitio, pero es que no puede ser. Las mujeres están haciendo manualidades. Es un sitio de café y a la vez es una tienda de ropa. Y el DJ aquí. Ok, esta es la Munich Residence. Pero no sé qué es. Bueno, son dulce. Pues ahora estamos en la Munich Residence. Y aquí esta es la antigua residencia donde vivían antes los que gobernaban. Podríamos decir que el rey vivían aquí. Y ahora es un museo. Tiene un jardín precioso con estatuas. Mirad lo que he encontrado, chicos. Una tienda-restaurante de Mini Cooper. Vamos allá. Oh my God. Es muy bonito. Sí. Vamos a ver. Oh my God. Están tan geniales. Realmente me encanta las tiendas. No sé, parece que es una fiesta de comida española en el supermercado. Y aquí probando los casitos. Y se ve que lo hacen dos veces al año. Casualidad que estoy yo aquí. Quería probar algo típico alemán. Y me veo con la comida española. Pues a ello que voy. Se ve que lo hacen ahora y en febrero. Que por cierto, o sea, el supermercado estaba dentro de un restaurante que se llama La Tasca Flamenca. Vamos, muy random todo. Chicos, chicas. Tenéis que ver esta habitación que me he pillado. Porque las vistas son de otro nivel. O sea, esperad. Es una habitación de influencer. Vaya fotores que me voy a hacer aquí. E incluso ahí. Y el baño. Pues nada malo. Buenos días. Ahora estoy tomando desayuno en el buffet. No, en el buffet. Bueno, sí, en el bar del hostel de al lado. Porque ahí no tenían y había buffet libre por 5.90. Entraba, nadie pedía nada. He estado a punto de coger en las cosas de gratis. Pero no he querido ser tan rato. He ido a la parte de la cafetería y me pedía esto. Así que nada. Pero que si os lo sepáis, hay buffet por 5.90. Por cierto, este es el hotel donde me estoy quedando aquí. Es el Gambino Hotel. Súper bien. Por cierto, no os dije que me ha costado esta habitación. Ahora está un poco desastre. Pero tienen unas increíbles vistas. Y por eso mismo estoy preparando para hacer aquí unas fotitos, unos vídeos. ¡Totón! Estoy preparando el setup. Y luego allí porque mirad también qué bonito se ve de otoño. Y obvio, mi Karol G. Sí, 91 euros una noche. ¿Vale la pena o no? Para mí sí, porque al ser creadora de contenido, quería crear un contenido espectacular con estas vistas de atrás. Si no, obviamente, probablemente me habría buscado uno más barato. Porque tampoco tenía hotel incluido. Pero la verdad, está súper limpio. Muy bien el hotel, la verdad. Muy bien. Ya he hecho el check-out del hotel. Me han guardado las maletas. Y ahora estoy pensando en dónde voy a ir. Tengo una lista de cosas por hacer. Pero la verdad que no he planeado mucho. Así que vamos a buscar ahora dónde vamos. Vale, listo. Bueno, en Munich hay muchísimas comunicaciones de tren y bus también. Así que he decidido primero ir al H-Bike Wave. Y aunque aquí no esté agajándola en el centro, pues como digo, es muy fácil moverse. Igual que ayer estaba en la otra punta del centro. Y hoy en la otra. Entonces voy andando ahora hasta el tranvía. Tengo 10 minutos y luego de ahí, pues... No, perdón. Al tranvía no. Voy a la parada de bus primero. Es que también había mirado la opción de tranvía. O sea, tienes varias opciones. Me cojo el bus y me deja directo ahí. El H-Bike Wave es un río donde es típico hacer surf. Así que ahora lo veréis. Por eso voy, porque diréis, ¿por qué el río? Pues es algo muy típico aquí. Y luego de ahí... Bueno, luego os lo cuento de nuevo, si no. Pero voy a ir andando. Que he visto que hay 20 minutos del río hasta el centro antiguo de la ciudad. Donde estaba ayer súper precioso. Porque he visto un rooftop donde hay unas vistas increíbles. Porque al menos así, si has hecho una búsqueda previa y tienes varios sitios pensados donde podrías ir, aunque vayas sobre la marcha y donde te apetezca, no es que entonces tengas que ponerte a buscar al último momento, estresarte y decir, a ver, ¿dónde voy? No, me siento, miro la lista, pongo en el Google Maps y digo, vale, este. Y ya está. Porque obviamente he mirado previamente dónde está cada uno para saber a qué distancia me quedan, que me iba mejor visitar primero y que después. Creo que voy a ir seguramente primero al río. Así que ahora lo miro. Vale, llegamos y ya vemos que hay un montón de espectadores. Rollo, es súper popular. Poco veo por aquí, la verdad. Vamos a ver si podemos conseguir grabarlo desde enfrente porque ahí al lado no se ve mucho. Vamos a ver si puedo pillar aquí un hueco porque ya está todo el mundo aquí viendo y yo con lo bajita que estoy, difícil. A ver. Desde aquí se ve bien, no me dice ya. Pues, a ver, ya la que se va a hacer primero. Mirad qué pulga. Ahí está en medio, espérate, no veo el que haces otro. A ver, ¿qué hay por aquí? Hay una tiendecita también donde creo que podéis tomar algo y ver algo. Mirad, no sé si lo estáis viendo, pero qué bonito. Hay como unas sillitas de tronco de árbol. Mirad qué cuqui. Bueno, he ido a tomar algo, pero lo dudo porque hay un montón de cola, pero tienen de todo. April Springs y lo que sea, porque no lo entiendo. Creo que mejor voy a volver ya porque estoy viendo que este parque es enorme. Voy a terminar perdida por aquí entre los arbustos. Y en fin, que hoy me tengo que ir en el avión de la tarde, así que voy a aprovechar a ver. Lo otro que quería ver, así que nos vamos para la Old Town, a ver si toda la ciudad es de arriba. Estoy a 25 minutos andando de... Se me abrigo, que es frío. La iglesia esta, que ahora os digo cómo se llama, St. Peter, que es donde he visto que se puede subir arriba y ver toda la parte más bonita de Múnich. Espero que esté abierto hoy esa parte de arriba al ser domingo. Y nada, tengo 25 minutos andando, pero así veo un poco las calles porque es que es tan preciosa la arquitectura aquí. O sea, hace frío, pero se aguanta. Se puede llevar bien. Por cierto, aquí atrás y justo al lado de donde estaba yo en el río, está el Museo Nacional, por si queréis ir. La verdad que no me he fijado si es de pago o gratuito, porque no soy muy de museos, pero se ve muy bonito, la verdad. Vale, el increíble sitio que os he dicho de las vistas para ver toda esta parte tan bonita no es un rufto. Es ni más ni menos que ahí arriba en la iglesia y ya estoy viendo que hay personas, así que vamos para allá. ¿Sabéis lo mejor de viajar sola y por qué lo amo tanto? Porque no tengo que estar pendiente de lo que le apetece hacer a la otra gente o no. Si les molesta que haga contenido mucho rato o no. Ya estoy aprendiendo y adaptándome a grabarme yo sola, a hacerme fotos yo sola. Lo que es donde me da la gana en cada momento. Lo recomiendo 100%. Y más en un sitio seguro como Alemania y la mayoría de sitios de Europa. Estamos aquí. Bueno, hay un cartelito ahí que pone que es para allá, la entrada, y que hay que pagar el ticket. Pero vamos, no creo que sea muy caro y lo voy a pagar. Ahora os digo cuánto cuesta. Vale, por fin lo he encontrado. He tenido que dar toda la vuelta. Aquí está, para comprar el ticket. Bien, ya estamos subiendo a la torre un poco claustrofágica estas escaleras. Sí, pero es que se ha costado salir aquí. ¿Vale la pena? ¿Vosotros mismos? Yo creo que sí. Vamos, una de escaleras que vamos a irse. Ya hemos bajado de la torre y última misión del día antes de irnos al aeropuerto a buscar dónde comer algo de tipo alemán. Rolio con Bradford. Sin que me claven un riñón, aunque bueno, la última parte seguramente no será posible porque estoy en el centro y no tengo tiempo de estarme yendo por ahí a buscar. Así que toca probar. Quería comprar un pretzel, pero el Moolwine no me gusta. Quería comprar un pretzel para hacer la foto desde arriba con las vistas, pero lo he dicho. Es que ¿para qué voy a comprarlo? Sí, luego no me voy a comer porque no me gusta esta pastadura, así que eso, vamos a comer. Vale, en este sitio justo enfrente, pero es que seguramente será más caro el que pueda ir. Vamos a ver cuánto cuesta. Bueno, 6,50. Gracias. Ok, ya tengo mi Bradford como quería, pero no tenía mayonesa, solamente ketchup. Y la verdad que por el precio me lo esperaba más grande, pero bueno, que os parece, barato, caro. Vamos al menos a probar si está rico. Pero he cogido más pan que salchicha. No noto ni el gusto. Muy bueno, la verdad que sí. ¿Sabéis cuando vais a un sitio sin expectativas y os termina encantando? Pues eso me ha pasado con Moolwine, muy bonito la verdad. Eso sí, todo lo que he hecho en estos tres días o dos y medio, porque me voy a ir a la tarde, podría haberlo hecho realmente con solamente un día. Pero eso sí, me lo he tomado con calma. Y aún así, recomiendo venir tres días porque hay muchísimas cosas para hacer cerca de aquí que podríais hacer, pues eso sí, tenéis tiempo. Como por ejemplo, a una hora de aquí en tren está en la casa de Mozart o a dos horas y media en coche está el castillo de la princesa dormiente que si hubiera tenido tiempo me habría encantado ir a verlo, la verdad.